Kuldo, fíjate que sin querer queriendo, como diría el chavo de Lochi, hice una pasta que quedó especialmente deliciosa. Vamos a ver, esquisita. Voy a comenzar con la salsa. Al jacuzzi metí 3 chiles chipotles y 4 tomates guajos aladé. Te corté así como huevo de alguien por uno de los extremos para poderlos pelar más fácil. Ahí se va todo para la ecuadora junto con un poquito de agua de la cocción, más media cucharada de comino en polvo, una de paprika y desde luego sal y pimienta negra al gusto. Por otro lado, pero bajo el mismo plano espacio temporal, voy a freer unas achichas cortadas así en rodajas. Al igual que unas pequeñas albóndigas que son de carne 100% de res, que solamente las condimenté con sal y pimienta negra remil molida. Quedan más ricas así de varios tamaños y cuando ya están bien selladas se van para afuera. Y en la misma sartén voy a agregar un poco de longaniza de Martínez de la Torre, así rebanadita para que se desbarate, junto con un poco de chalot, ajo y cebolla blanca. También unas hojitas de hierbabuena y después de menear se van las carnes para adentro. Un poco también de concentrado de pasta de tomate y media tacita de vino tinto para deslazar bien todo el fondo. También le agregué unas cebollitas y tomate del monte que le da un sabor exquisito. Y la salsa la voy a agregar después de haber estado aquí meneando todo unos minutos a lumbre baja. Esta es la pasta que voy a usar, es una pasta de moñito. Y ya quedamos que para cocerlas con puras sal, vale si no se puede morir un italiano. Y pasados 9 minutos, que es el tiempo que da el fabricante de cocción, se va para adentro junto con todo el menjurje mágico. Y el mezcladito para que los sabores se conozcan y viene la lluvia de queso. Y ahora se hagan su lado, piocos, que les va el pene. Con más queso, porque el queso nunca es suficiente. Quisiera meterte a la licuadora y que me la inyecten. Así, que me la inyecten directo a la avena. O lo de verdad, tienes que hacer la sabe buenísima. ¡Adiós!